Yo nunca perdí la fe. Sí, hubo un momento nada más en cuanto se me bajó un poquito, pero no es que se me iba a perder la fe, sino que me dolió. Y fue cuando perdimos la primera apelación. Pero de ahí para adelante, ya mire, yo empecé a rezar con más fuerza. Empezamos a recibir más ayuda, gracias a Dios. Nos llegó nuestro querido y estimado embajador Carlos Félix y fue un cambio tremendo.